Asimila Asimila, es la vaga que te ponen en el cuello Y cuando todo parece perfecto Quien te mata es el peso de tu cuerpo Sin poderlo controlar Es canalla, la adicción donde no se dice nada Y parece que a ti nadie te manda Mientras llevas una diana en la espalda Sin poderlo controlar No hay perdón Para ti nunca lo hubo No hay perdón Ahora se habrán las palabras No hay perdón Aunque solo sea un día quieres dar la patada Sin poderlo controlar 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 Como el rebaño, lo de ese te quedo, toma tu rabia, que jugó con tu miedo, la última partida La ley, la ley, la ley, el más fuerte, ley, 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 asasina No vale nada, no vale nada, no vale tu vida Como el veneno, como más sueños, el duro en la cuneta, has perdido la cabeza Sin poderlo controlar Sin poderlo controlar Sin poderlo controlar Con ganas de salir 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 Sin poderlo controlar ¡Sipo de lo controlado! ¡Sipo de lo controlado!